Bueno, y continuando con el programa, tengo el placer de presentaros a Josune Méndez. Ella es directora de la Asociación Antares, Asociación de Recursos para Personas con Discapacidad Intelectual, perteneciente a la Federación Autismo de Madrid. Ella es nacida en Zarauz, Gui Ipuzcoa, y es licenciada en Psicología y Máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Tiene más de 12 años de experiencia en la gestión social y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado sobre todo en asociaciones de pacientes de personas con enfermedades neurodegenerativas, como AFAJI, que es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Ipuzcoa, o Neuroalianza, que es la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas. Desde hace muy poquito inicia una nueva etapa profesional en Antares y está empezando a adentrarse una vez, esta vez, en el mundo de la discapacidad intelectual. Bienvenida, Josune. Bueno, buenos días, tardes, casi ya. Gracias por la presentación. Y, bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Federación Autismo Madrid y a la SAIE la invitación a este primer congreso. La verdad es que yo, personalmente, estoy aprendiendo mucho y creo que están siendo muy enriquecedores estos dos días, así que, bueno, enhorabuena por la organización. Bueno, yo voy a hablaros del ocio de las personas con TEA, en este caso, con discapacidad intelectual. Y, bueno, un poco los temas que voy a abordar son el concepto de ocio en general, cómo se asocia el ocio a la calidad de vida de las personas, cómo afecta el ocio a las personas con discapacidad intelectual. Abordaré también el concepto de ocio inclusivo, sobre todo para diferenciarlo de otros conceptos similares con los que a veces nos enredamos. Y os hablaré sobre ANTARES y, bueno, un poco el papel de las asociaciones de familiares también en torno a este tipo de discapacidades. En cuanto al ocio, quiero deciros, bueno, yo creo que en este momento se ha hecho ya innecesario justificar la necesidad del ocio para todas las personas. El ocio, en cuanto a autorización del ser humano, es un proceso dinámico que crea un ámbito de mejora relacionada con el conocimiento, las habilidades y la toma de conciencia respecto a sí mismo y a los demás. Además, este autodesarrollo conduce a la autonomía y en el caso del ocio esto tiene mucho que ver con la toma de decisiones, con la capacidad de elegir de las personas. Se traduce un poco en eso la autonomía en el ocio, en la capacidad de elegir aquello que nos gusta hacer o lo que nos divierte en nuestro tiempo libre. El ocio, en cuanto a la realización de la persona, es una manifestación de dignidad y como tal debemos considerarla un derecho personal y social al que debemos tener acceso todas las personas, todos los ciudadanos. En este sentido, el ocio no puede considerarse un premio porque estamos hablando de un derecho y este ejercicio del derecho al ocio realmente adquiere un sentido muy especial cuando hablamos de las personas con discapacidad intelectual, en este caso con las personas con autismo. Y este enfoque realmente nos hace tener que defenderlo al considerarlo un derecho y sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, bueno, requiere muchas veces defenderlo y este es el papel también que tenemos las asociaciones. En cuanto al ocio y la calidad de vida, deciros que el ocio ha sido siempre identificado como un componente fundamental en la calidad de vida y, de hecho, una sociedad con calidad de vida es aquella que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas sobre una base de igualdad, respeto y no discriminación. consideramos el ocio como una necesidad básica. La normalización considero que no se ha desarrollado plenamente en referencia al ocio y las personas con discapacidad intelectual, por lo tanto, podemos decir que las personas con discapacidad intelectual, en cuanto al ocio se refiere, no han podido alcanzar un nivel óptimo de calidad de vida. Lo que nos da satisfacción realmente es el ocio elegido y esa capacidad de elegir, de poder priorizar aquello que a cada persona le gusta, es lo que realmente se asocia a la calidad de vida y es una necesidad que tenemos todas las personas. El ocio en las personas con discapacidad intelectual debe comprenderse en el mismo contexto de la vida de ocio de las demás personas. Los servicios y programas que se ofrecen deben estar, en este sentido, orientados a la normalización y a la participación de la comunidad y, bueno, la realidad es que todavía esto es una asignatura pendiente y, de hecho, gran parte de los programas de ocio se desarrollan en lugares segregados. Lo que es cierto es que la demanda por parte de las familias de ocio para personas con discapacidad intelectual y autismo, en este caso, pues es una realidad y, bueno, luego, si queréis, lo podemos compartir esto. En el momento que queremos organizar o construir un recurso, una actividad de ocio para personas con discapacidad, debemos contemplar estos aspectos. El primero es que garantice el derecho al ocio, es decir, el ocio debe ser un objetivo en sí mismo. Todas las personas, como decía, tenemos derecho al ocio. Ofrecer un servicio de ocio de calidad basado en la comunidad. Aprender a identificar las necesidades de ocio individuales. Planificar programas de apoyo para fomentar un estilo de ocio personal que contribuya a una mejor calidad de vida. Vuelve a salir otra vez el concepto de calidad de vida y, como vemos, hace mucha referencia a las necesidades individuales y personales de cada una de las personas, ¿no? Con discapacidad intelectual y sin ella. Es muy importante que atendamos a esas necesidades individuales porque a nosotros tampoco nos gusta a todos hacer lo mismo y el mismo tipo de actividades en nuestro tiempo de ocio. Y, bueno, es necesario desarrollar, como se apuntaba hace un momento, programas de sensibilización en la comunidad de alguna manera, entre otros aspectos, para disminuir las barreras actitudinales que nos podemos encontrar. Hablamos, cuando hablamos de ocio, hablamos de participación y, para que pueda ser posible esa participación, se tiene que dar una serie de adaptaciones que pueden incluir, por ejemplo, estos aspectos, como proporcionar personal de apoyo, el uso de dispositivos adaptados, sobre todo en casos de dificultad de movilidad, sistemas aumentativos en la comunicación y la modificación de los entornos físicos y sociales para promover las relaciones. Quiero hablaros también del ocio inclusivo y hacer referencia a que el ocio inclusivo es una tarea de todos. Es responsabilidad del entorno generar acciones y prácticas que fomenten la plena adaptación y participación de las personas con autismo en el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de participación en la comunidad y, sobre todo, de equiparación de oportunidades. Y para eso tiene que estar toda la comunidad implicada. Cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de un conjunto de acciones, de una serie de actividades, sino que tenemos que hablar de una serie de actitudes, de un sistema de valores y de creencias que hagan posible realmente esa inclusión. ¿Qué valores conlleva la inclusión? Pues, por ejemplo, estos que tenéis aquí, la aceptación, la pertenencia y comunidad, las relaciones personales, la coordinación entre todos los agentes implicados, por ejemplo. Hablar de ocio inclusivo supone aceptar la diferencia como valor y que se diseñe pensando en que los usuarios tienen necesidades diferentes, necesidades físicas, comunicativas y sociales diferentes. Y creo que, bueno, todavía estamos un poco lejos de llegar a esto. Con esto quiero decir que a veces hablamos de inclusión, de ocio inclusivo, cuando realmente creo que estamos hablando de integración y confundimos un poco los términos. Aquí os quería traer de una manera un poco más gráfica las diferencias. Bueno, el tema de la exclusión está claro. Las personas con autismo, en este caso, quedarían en casos de exclusión completamente fuera de la comunidad. Como vemos en la integración, las personas con autismo, en este caso, participarían en actividades dentro de la comunidad, pero tendrían que organizarse o buscar sus propios apoyos para poder llegar a hacer estas actividades. Y luego está lo deseable, lo que todos queremos, a lo que todos, bueno, de alguna manera se nos llena la boca cuando hablamos de inclusión, que es que todas las personas realmente participen en la comunidad en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Pero en este caso, el apoyo tendría que venir de la propia comunidad y que todo esté organizado y facilitado e interiorizado para que todas las personas podamos participar de lo mismo en igualdad de oportunidades. Y esto es donde todavía no hemos llegado a esto y, bueno, aunque todos trabajamos con ese fondo y con ese principio y en esa dirección, todavía queda mucho por hacer. En cuanto a las asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual, como con autismo, Antares, por ejemplo, el papel de las asociaciones debe ser como agente promotor del cambio social. ¿Por qué? Porque los mejores conocedores de las necesidades del colectivo son las propias familias y las asociaciones están compuestas por las familias. Las asociaciones deben asumir y desarrollar el papel de mediadores también entre las familias o las personas con discapacidad intelectual y el entorno, las administraciones y, bueno, todos los agentes implicados en la atención a las personas con TEA. Las asociaciones no deben construirse en un espacio cerrado, donde sus miembros hacen vida comunitaria al margen de la sociedad a la que pertenecen. Las asociaciones están situadas y son parte activa de la comunidad y, como tal, deben estar abiertas a ella. Quiero hablaros ahora un poquito de Antares para mostraros un ejemplo de lo que al ocio y las personas con discapacidad intelectual se refiere. Os voy a poner primero un pequeñito vídeo para situarnos y continúo. Te hacen aprender no solo de cómo son ellos, sino de también cómo eres tú y cómo te tienes que comportar en diferentes aspectos de la vida. ¡Suscríbete al canal! Yo, especialmente, me voy a casa siempre con la sensación de que me han dado muchísimo y tengo siempre la sensación de que doy y recibo. Bueno, ese último abrazo es maravilloso y yo creo que refleja mucho de lo que vivimos cada día, de lo que hemos visto hoy a primera hora aquí, todo, ¿no? que la verdad es que es increíble. Bueno, sobre Antares os voy a contar. Es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece recursos para personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado y sus familias. Nació en 1999, pues como suelen hacer este tipo de asociaciones, por la necesidad de un grupo de familiares, de, bueno, de investigar y de ofrecer, bueno, de ayudarse unos a otros y empezar a ofrecer servicios, ¿no? Ha sido pionera desde sus inicios en el desarrollo de proyectos de ocio, tiempo libre y deportes para jóvenes con discapacidad intelectual. Y ha puesto, yo creo, desde el principio por el marco comunitario y la igualdad de oportunidades como escenario del desarrollo de sus programas. Bueno, esto voy a pasar rápido. Como objetivos tiene el de promover la integración social de las personas con discapacidad intelectual. Actuamos en la Comunidad de Madrid, ofrecer apoyo a las familias, intentar canalizar la solidaridad en la comunidad, lo que hablábamos antes, y, por supuesto, también difundir nuestra experiencia, pues, allá donde interese. Y, bueno, pues, foros como el de hoy, como el de ayer y hoy, la verdad es que son importantes para nosotros también. Antares se basa en una serie de principios, como la inclusión, la normalización, la integración a nivel físico, funcional y social, que sería lo contrario a la segregación en este caso, la calidad de atención, por supuesto y por encima de todo, el respeto y la dignidad a las personas y la participación, entre otros. El perfil de nuestros usuarios son personas con discapacidad intelectual y con necesidades de apoyo extenso generalizado, como os decía antes. Las edades de los chicos y chicas que atendemos van desde los ocho años hasta adultos. Los mayores en este momento tendrán entre unos 35 y 40 años, aproximadamente. Son personas de la Comunidad de Madrid y, pues, ellos van a sus colegios, a centros de vía, a centros ocupacionales y tenemos algunos usuarios incluso de residencia. La gran mayoría tienen más de 65% de discapacidad y un grado 3% de dependencia y abordamos cualquier tipo de discapacidad intelectual. Es cierto que por las características de nuestros usuarios, pues, una amplia parte de nuestros usuarios son personas con autismo. Somos entidad miembro de Plena Inclusión Madrid, Confederación Autismo España y Federación Autismo Madrid, con los que gustosamente compartimos espacio. Desde finales de 2013 contamos con el Centro de Estancia de Respiro Antares y, bueno, pues, aquí se realizan parte de las actividades que ofrecemos. La mayoría de ellas se realizan, como veremos ahora, en la comunidad. Pero, bueno, este es nuestro espacio de trabajo. Pues, ahí abajo hay una cocina y espacios de una sala de formación, una sala de actividades y luego en la parte de arriba, pues, están las oficinas que, como digo, compartimos con Federación Autismo Madrid. Por ofreceros algunos datos, comentaros, pues, que el año pasado, estos son datos del año pasado, se atendieron unas 192 familias, participaron en nuestras actividades 90 voluntarios y 82 personas en prácticas. Tanto los voluntarios como el personal en prácticas, pues, es fundamental para la actividad de Antares. Nosotros trabajamos en nuestras actividades con un ratio 1 a 1, es decir, que por cada persona con autismo, con discapacidad intelectual que participa en una de nuestras actividades, hay una persona de apoyo. Que puede ser un profesional, puede ser un voluntario, alguien en prácticas, pero siempre va acompañado de una persona. Y, bueno, en cuanto a la gente que estamos trabajando allí, pues, podemos estar entre 20 y 24 personas en función del pico de actividad en cada momento, pero, bueno, ahí tenéis un poco los perfiles que estamos trabajando. El número de horas de actividades del año pasado que ofrecimos fueron 1.915 horas y ofrecimos 992 horas y media de apoyos puntuales a las familias, que ahora os explicaré un poco mejor en qué consiste esto. Os voy a comentar un poco los recursos que ofrecemos. Tenemos un programa de respiro. Aquí quiero decir que un poco hace referencia a lo que he comentado antes, que en este caso, bueno, no sé si lo he comentado, creo que se me ha pasado hablar del ocio, decir que el ocio debe ser un objetivo en sí mismo, que a veces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de ocio hace referencia a que parece que siempre el ocio es como lo complementario. Cuando hablábamos de que era un derecho, es importante señalar que cuando hablamos de ocio es el ocio el que tiene que ser el objetivo en sí mismo de la actividad, ¿no?, para poder hablar de ocio. En este caso, tenemos un programa de respiro que, lógicamente, está implícito el ocio de las personas con discapacidad intelectual, porque las actividades que se hacen enfocadas al respiro de los familiares, pues se busca, lógicamente, el ocio también de las personas con discapacidad intelectual, pero el objetivo en este caso sería el respiro de las familias. Entonces, en este caso, tenemos estancias de fin de semana y puentes que se hacen en albergues juveniles de la Comunidad de Madrid o provincias colindantes y tienen una duración de dos a cinco días en función de los días festivos que haya. Después tenemos también campamentos urbanos. Estos se hacen en la propia Antares, en periodos vacacionales de lunes a viernes, en horarios de nueve a cinco o por la tarde de cuatro y media a ocho y media. Tenemos también estancias vacacionales que se hacen en Semana Santa y en la primera quincena de agosto y se hacen en zonas vacacionales turísticas a las que podemos ir cualquiera de nosotros. Y luego están los apoyos individuales, que era lo que comentaba antes, que también el objetivo está en el respiro de las familias y en la conciliación. Yo creo que aquí con el respiro hay que remarcar también el tema de la conciliación laboral y familiar. Los apoyos individuales están pensados para necesidades puntuales que puedan tener las familias de apoyo y que no tienen cómo arreglarse, entonces nos pueden llamar y solicitar algún apoyo para algún momento puntual y cubrir esa necesidad de respiro o de conciliación. Después tenemos el programa de ocio, que consta de actividades extraescolares en calendario lectivo por las tardes de lunes a viernes de cinco y media a siete y media. Se hacen tanto en la propia Antares como fuera, se hacen actividades de deporte de piscina y en Antares se hace un taller de música, un taller de cocina, manualidades, este tipo de cosas. Luego tenemos los domingos piscina y deporte en polideportivos municipales y los sábados de ocio, que son actividades de ocio que se realizan en la comunidad de una duración de tres horas y media, si no me equivoco. Y bueno, pues os he traído algún ejemplo para que veáis, por ejemplo, estas son las actividades de ocio del mes de noviembre y de los sábados. Y como veis, pues son actividades totalmente que se llevan a cabo dentro de la comunidad, pues ir a cenar, un karaoke, bueno, y como veis la oferta es bastante amplia. Y realmente con esto lo que se pretende es lo que he comentado antes, de velar también un poco por los intereses individuales de cada persona, ¿no? Que cada uno pueda elegir de toda la oferta que tiene, qué es aquello que le gusta más o en qué se lo pasa mejor o qué es realmente lo que más le interesa hacer. Y esta sería, por ejemplo, la actividad de deporte de los domingos, que como digo, se hace en polideportivos municipales, sería la piscina y luego estas actividades de aquí son para ver partidos de fútbol, waterpolo, frontón y básquet, que van como espectadores y se lo pasan súper bien también. Como actividad, por ejemplo, de estancia, no sé si se ve, bueno, queda pequeñito, pero bueno, por ejemplo, para que veáis una estancia de puente que tenemos ahora en diciembre, como ejemplo, que por cierto hay plazas, o sea, que si todavía hay algún animado, pues se puede hacer. Esta actividad va subvencionada, financiada por la Comunidad de Madrid y bueno, en este caso en concreto, pero solo en este caso, es para mayores de 18 años y personas que acuden a centro de día o centro ocupacional o que lo tengan solicitado y estén a la espera de plaza. Y bueno, pues como veis, pues cubre un poco los días de fiesta de ese puente, pues una estancia a Toledo, a un albergue y bueno, pues luego allí, y una vez allí, pues se hacen actividades culturales y está todo organizado para que sea, como digo, también, aparte del objetivo del respiro de la familia, pues sea también una actividad de ocio para las personas que van, como digo, con un apoyo muy importante por parte de Antares. Y ya para terminar, otros recursos que tenemos, servicio de atención y orientación a las familias a través de nuestra trabajadora social y bueno, por ahí pasan todas las familias que se ponen en contacto con la asociación y luego hacemos una labor muy importante también de acompañamiento a esas familias, incluso para ayudarles a hacer trámites administrativos que tengan que ver con, bueno, con recursos que haya que solicitar para la persona con discapacidad intelectual o autismo en este caso, se les acompaña en todo lo que necesiten. Después, como decía, que era muy importante el programa de voluntariado que tenemos, que para nosotros es fundamental contar con voluntarios, además estamos muy orgullosos del equipo voluntario de voluntarios que tenemos. y luego el programa de formación, pues tenemos convenios con escuelas de técnicos de integración social que vienen a hacer las prácticas con nosotros y con los chavales y bueno, pues eso nos viene muy bien para ayudar a formar a la gente y luego como apoyo a los recursos que ofrecemos en la asociación. Y nosotros mismos también ofrecemos todos los años un curso de atención a personas con TEA o con discapacidad intelectual, ofrecemos nosotros el curso y parte de esa formación consiste también en unas prácticas que se hacen dentro de la propia entidad. Y nada, pues que estamos a vuestra disposición, cualquier familia que se quiera acercar para preguntar más sobre los recursos que tenemos, cualquier cosa que os podamos ayudar o cualquier interés que tengáis, pues estaremos ahí para gustosamente atenderos. Muchas gracias. Se abre el turno de preguntas para Josune. ¿Alguien interesado en preguntar algo? Hola, buenos días y gracias por la presentación. A nosotras nos surge una duda. Todas estas propuestas de ocio son para alumnos con TEA o con discapacidad intelectual, pero ¿qué pasa con los alumnos con TEA que no tienen discapacidad intelectual? ¿Hay alguna propuesta de ocio para ellos, algún programa? Nosotros en Antares no tenemos, no aborramos ese perfil, es además gente con bastante discapacidad intelectual. O sea que en Antares en concreto no lo hacemos. Perdona, te intento contestar, ¿vale? Todas esas actividades se hacen, por ejemplo, desde las asociaciones de familias, ¿vale? Tienen la mayoría de ellas muchas opciones de ocio para todos los niños que tienen en su asociación o incluso abren puertas para todo aquel que esté interesado, ¿vale? La idea es que todas las opciones de ocio que se hagan sean inclusivas. Es decir, cualquier persona con autismo puede participar en cualquier actividad de ocio que se proponga en la Comunidad de Madrid para cualquier otra persona, ¿vale? El kit de la cuestión es que no son opciones especializadas, ¿vale? Pero que se sepa que todo el mundo puede participar en todo, ¿vale? Gracias. Yo os une una pregunta sencillita. He echado en falta tu presentación. ¿Qué número de asistidos tenéis en Antares? Porque das los terapeutas, los… Pero el número de asistidos, ¿cuántos sabéis? ¿Cuántos tenéis? A ver, el año pasado, he aportado el dato de que el año pasado atendimos a 192 familias. No, asistidos. Asistidos. Personas con TEA. Personas con TEA en concreto, no te puedo decir en este momento porque atendemos a personas con todo tipo de discapacidad intelectual. El dato de TEA no lo tengo en concreto. Y, en general, en las actividades, nosotros tenemos a 45 personas así que participan habitualmente en todas las actividades. Y luego, pues, habrá otras 30 que participan de manera más… no con tanta regularidad. Pero eso, son cambiantes. O sea, al final, las familias tienen la oferta de actividades que tenemos y, bueno, pues, según los intereses de la persona o las necesidades que tengan las familias, se van apuntando a… nosotros sacamos el programa mensual y las familias se van apuntando a las actividades. Entonces, cualquiera que quiera recibir la información de lo que ofrecemos, pues, simplemente sacudir a Antares y, bueno, pues, hacer esa acogida con esta familia, saber un poco las características y que puede encajar dentro de nuestras actividades y se le empieza a mandar la información relativa a lo que hacemos y se puede beneficiar. Bueno, muchas gracias. Me piden que os recuerde, por favor, la importancia que tiene que rellenéis el cuestionario que tenéis, una encuesta que tenéis que os han facilitado. Posteriormente, si sois tan amables, habrá que entregárselas a los alumnos que nos están ayudando hoy y después se procederá a entregaros vuestros certificados. Muchas gracias. Gracias, Osune. Gracias.